Música Jajajaja El hiel, el hiel ¡Ya, ya, ya! ¡Hablo que me hace más o también caigas! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! Calzoncillos, New Sinai El programa más brutal se llama aquí ahora mismo Calzoncillo Music Night Lo ve tu pai y tu mãe Y también tu abuela lo ve y se masturba Calzoncillo Music Night Aquí improvisamos canciones Desde el ensayo estamos en calzones Aquí improvisamos canciones Desde el ensayo estamos en calzones Cantamos cositas lindas con sustias feitas Cantamos cositas lindas también feitas Cantamos de drogas, de putas, de patos Cantamos de cosas que están bien al caro Calzoncillo Music Night Calzoncillo Music Night Calzoncillo Music Night Calzoncillo Music Night Music Night en calzoncillo Porque yo tengo calor Lo dejé en mi bolsillo Por eso tengo un sancocho Debajo el calzoncillo Esta que lo exprimo Y relleno par de limonada Como calzoncillo 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 Music Night 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 Calzoncillo, music night Calzoncillo, este es la tercera cuerda Hoy tenemos un experto hoy en lucha libre La que le gusta es expertos en bellaqueras Muchos hombres sudados, calzoncillos, mucha apretadera La lucha libre de los programas número uno para doñitas y viejitos en la ejida Son las doñitas en la ejida, lo que viene es... Y la de aquí Sí, la de aquí y la de aquí, seguro Sí, vengan a chocinar a Carlitos Colón Ellas ven eso y Calzoncillo, music night Es lo que viene a las doñitas en la ejida ¿Tú has visto a Carlitos Colón últimamente como el que está luchando? De vez en cuando se mete en una lucha ¿Tú lo has visto como lucha ahora? No lo digo Tú dices padre, el padre Carlos Colón padre Sí, sí El sigue luchando Yo creo que el empresario A cada rato se trepa Porque ah, qué sé yo Le faltaron el respeto a mi familia Y tiene que treparse a, qué sé yo A defendernos de aquí Le dijeron negro, así ¿Tú te acuerdas cuando le partieron la guitarra en la cabeza a la hija? Ah, sí Eso fue un problemón aquí La gente por poco es barata Yo no me acuerdo quién carajo fue El guitarreño El guitarreño fue que le... Sí Sería bueno ver la guitarreña Se le hubiera partido allá, cabrón Hubiera sido al revés Para que le den una peda al guitarreño Le jodan el otro ojo ahí de repente Bendito, creo que le queda un ojo a ese muchacho Bendito, coño Oye, Ale, tú estuviste... Ah, tenemos invitado a Ale Alecrim Alecrim ¡Usted es una máquina! Ustedes saben quién es Alecrim Porque tienes que saber obligado quién es Alecrim aquí Ale, Ale, Ale estuvo... Fuiste a los dos días de Lucha Libre aquí Fui los dos días De la WWE Y SmackDown y Backlash Y saliste, no te viste en la televisión Cabrón, me busqué un cojón y... No creo, no creo Yo vi a Oscar Y a Papo, a Papo también salió Cabrón Papo salió, salió Oscar Pero salió Oscar en el... En el SmackDown después O sea, de esta semana Estaban dando como una repetición Y salió de nuevo el cabrón Y salió de nuevo, salió de nuevo Y salió de nuevo Qué dream, cabrón Haciendo... 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 Y ya, saca... Es como que... Le meto un puño a este y... Y... Y se acabó Sí, cabrón Y ni sorprendido sonriendo nada más No, pero está cabrón Como que te cojan así a ti solo enfocado Eso está cabrón Qué cool, qué cool, qué cool ¿Y qué viste así que te impresionó en la lucha? Pues mira, yo... Ya venía súper burlado porque cuando yo... Mamá mía, que interrumpa, verdad Vamos a ir poco a poco mientras vamos en el podcast Vamos a... Aprendiendo la jerga, la jerga de la juventud Así que poco a poco vamos Por favor, explícanos qué es burlado Burlado es... Ya tú sabes, burlándote Ya yo vengo burlándome Vengo súper burladito por el camino Diciendo, ah, chovélate Que eso es en el choli Eso van a ver ya Cero piroternia La rampa va a estar bien despegada Que no hubo rampa Tú estabas pensando que la producción puertorriqueña Iba a ser una mierda ahí Ya, de una, de una Tú estabas pensando en la... En la IWA Ya yo estaba pensando en la IWA, cabrón Y... No, cabrón Sorprendente, de verdad Había un tipo que se nos sentó atrás Y empezó a decir, no Aquí no van a haber fuegos artificiales Esto está bien pequeño Y ahí mismo empezando el show 15 segundos después Bum, bum, bum Bum, bum Si Wisin y Yandel le meten fuego eso ahí Pasar lechones todo el día Pero Wisin y Yandel le metieron más fuego Ah, le metieron más fuego Sí, sí, sí Bueno, yo le voy a hablar La verdad, la verdad Yo he visto a Yandel metiéndole fuego Bien, cabrón Sí A tipos así Y 17 ¿Cuántas veces hicieron? El Chori De Choriceo Ya han hecho como 50 Choris ya De un cantazo como 19 Acumulado Acumulado Como Rifle Que siempre dice que se va a retirar Y vuelve el cabrón Es que cuando vuelve ese coño Volvió, mira, volvió Sí, no, no No te creas de las pocas luchas que yo he llorado Ha sido el retiro de Rifle contra John Michael Contra John Michael Yo lloré Yo vi eso Yo, yo, yo lloré Yo me recuerdo de eso Yo vi eso, yo vi eso Es que estuvo cabrón Vamos, esta gente actúan O sea, tienen lucha Pero como que hay una actuación Sí, hay un drama Hay un drama Hay un drama Yo pienso que esa es la novela Exacto Esa es la novela de los homs De los machos Sí, sí Y en esa lucha Él estaba como que era Si perdía, le retiraban Y John Michael No quería retirarlo Porque como que tiene cariño a este tipo Que es como que Ajá Y él está ahí pidiéndose como que Sí, dame la patada Retírame Yo la aguanto Y John Michael le dice Yo no quiero, no quiero Le dice hasta sorry Exacto Le pide perdón Y dice, mamá mía, perdón Y le mete la patada Y se acabó Y se le tira encima ahí Y le empieza como que Es perdón, perdón, perdón Sí, y le gana es como que Perdóname Sí, perdón Pero que fue un momento Que lindo, que lindo Sí, sí, fue un momento Yo me acuerdo que Le insistimos bien cabrón Un panita Que el papá era de chavito Y le decía Nacho, métele Métela a tu país la terapia Para que compre el pay perdió Métele la terapia Veinte chamaquitos metidos en la casa Un arboroto hasta las dos Y el país aborrecido, cabrón El país lo más solucionista Estaba gozando el papá Es un parisano Sí Claro, no, no, no Sí Con muchachos viendo a estos hombres ahí fuertes No se agolpe, sí Sí A temprana edad Sí Para que sepan, para que sepan ¿Tú veías lucha libre contra el chamaquito? Yo veía un poquito, veía, veía, veía No era tan fan, pero lo veía de vez en cuando Sí, sí, sí Yo lo veía todo el sábado y domingo Yo buscaba Iba mucho a Calle La de Carlitos Colón Y la IWA Que fue la que vino bien cabrona después Las dos iban mucho a Calle Y yo iba a estar luchando Yo tenía un pana que tenía que Su padrastro era luchador Y no te acuerdas, no te acuerdas que luchador era Se llama el sultán de Mayagüez Mano, mano, mano Y también era policía también, sí, obviamente La mitad de esos tipos aquí en Puerto Rico son policías Sí, les encanta dar Les encanta dar Son de Guilaini, creo que son policías Son policías los dos Son de Guilaini Coge galletas a tu padre Un batrip, un batrip Que tu padre sea luchador es un batrip Es que no importa Por más cabrón que sea Puede ser un luchador bien cabrón Y como quiera los chamaquitos son malos Sí, sí, los nenes no sirven Los niños no sirven, sí, sí No, y se van a inventar Ay, el calzoncillo Tu padre está siempre el calzoncillo Sí, algo, algo El sultán era como que Era, el sultán de Mayagüez Era súper amigable Llevaba dulces a los niños Ajá Era un tipo gigantesco Era un tipo El puertorriqueño yo no sé que tiene Que odia a los buenos Sí, sí Aquí odian a los buenos Cabrón Tú ves que viene alguien Y sale Es que no tiene carisma No, cabrón Y tú ves que sale alguien de espalda Y le asoma la guitarra Para darle espalda Y ya tú ves el puertorriqueño Uaaaaa Le encanta, le encanta la maldad Es que ahí está el drama Ahí está el drama Fíjate, en las películas Los malos siempre son como que El personaje más interesante El que mueve la historia Sí, es el que mueve Y aquí es literalmente igual O sea, el que pone la pica al día Casi siempre es el que le da El bastagazo de espalda Y el malo en esta pelea con Bad Bunny ¿Era el otro o era Bad Bunny? ¿Era el malo? Eso es lo que yo nunca entendí Estaba definido Eso estaba definido Porque no Porque hay algo de face Y explícame esas cositas Ok, mira El face básicamente es como quien dice El bueno El superhéroe La cara La cara Exacto Y el heel es el malo ¿Y quién Y quién ¿Quién era? El heel era el que peleó Contra Bad Bunny Porque ellos eran panas Y Bad Bunny Básicamente este problema Empieza cuando Le arranca la cadena de las manos Al hijo de Rey misterio Que le iba a meter al pai Y desde ahí Como que se empieza a cargar El storyline Y entonces después Viene la semana que entró Viene Bad Bunny Y está en el público Ese es el recap de la novela Exacto Y le empieza a frontear Entonces Bad Bunny Obviamente le responde Ah, yo no te tengo miedo Y el otro le trata de dar Bad Bunny se defiende Y ahí el otro Se mete a defender A su pana Nuevo Ajá Y se le vira Bad Bunny So, él era el malo Él era Y le dieron un par de Le hicieron puercas Porque Encontra la mesa Te están dando entre dos Tu pana Como que Diablo este puerco ¿Quién ganó Bad Bunny la pelada? La ganó Bad Bunny La ganó Bad Bunny Pero Por tecnicismo Por tecnicismo Ale me había dicho una historia O sea, como ¿Cómo debía correr esta historia? Sí De verdad Lo hace mucho Perfecta Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny llegó a luchar Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny llegó a luchar Bad Bunny Con un corillo, se la trajo la lucha para acá, para romperle la cara a ese cabrón, frente a su público, aquí, local. Patoni llegó a luchar, por ti, por mí, por todos, Patoni llegó a luchar, por un mundo mejor, Patoni llegó a luchar, por un perreo bellagoso. Patoni llegó a luchar, por un puerto rico mejor, Patoni tenía que perderla aquí en su casa, aunque mucha gente dice, Ale, tú eres loco. Por eso mismito tenía que pasar, porque tú no lo esperas, a Patoni tenían que rajarle aquí la pera. Patoni llegó a luchar, por ti, por mí, por todos. Patoni llegó a luchar, Patoni llegó a luchar, Patoni llegó a luchar, por un puerto rico mejor. Patoni llegó a la leche, por un puerto rico mejor. Patoni llegó a luchar, por un puerto rico mejor. Patoni llegó a luchar, por un puerto rico mejor. Patoni llegó listo para coger una pela, llegó listo para recibir una pela gigantesca. Pa' que todo el Puerto Rico se asustara Lentito le están dando a Benito Ay bendito una pela Benito El héroe de Puerto Rico Y así él llegó, pa' le puño él cogió Y pa' le pecosá también al otro le dio Y todo el mundo lo gritó, y todo el mundo se pompió Y también ahí salió, Carlitos Colón Baponi llegó a luchar Baponi, Baponi, por todo Baponi llegó a luchar Por un Puerto Rico Baponi llegó a luchar Por ti, por mí, por todo Baponi llegó a luchar Por un Puerto Rico Él no tenía que ganar Si perdía La historia se iba a estirar Y podían hacer otro evento por acá Seguro que se iba a llenar Muchas taquillas se iban a comprar Y el Paper News se iba a explotar Baponi llegó a luchar Baponi, 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 Baponi Baponi llegó a luchar Baponi, Baponi, Baponi Baponi llegó a luchar Baponi, Baponi, por un Puerto Rico Esa cuenta tenía que irse uno, dos y tres pa' Baponi Era una pelea callejera, cabrón Cual es la lógica Le van a hacer trampa Iba a perder en su casa Pero yo me equivoqué Porque él trajo el combo Del patio de su casa A Sabio Vega Y a Carlitos Colón La no obligó Pensó mucho rock De gringos de la diáspora Por eso era que yo quería que Baponi le ganara Saludos a la gente que está allá en Miami Que vamos para allá allá mismo ¡Baponi llegó a luchar Por ti, por mi, por ti Baponi llegó a luchar Por ti, por mi, por nosotros Baponi llegó a luchar Por ti, por Puerto Rico, mejor Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su único hijo, Baponi Para que luche en Puerto Rico Y nadie se pierda De su esencia De su espectáculo De su gran poder Alabado sea el nombre De Baponi Amén Baponi llegó a luchar Por ti, por mi, por nosotros Baponi llegó a luchar Baponi, Baponi, Baponi Baponi llegó a luchar Por mi, por nosotros Baponi llegó a luchar Por un Puerto Rico mejor Oh, 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 oh Gracias, Bapos, por traernos Backlash Si no hubiera sido por ti No se asoman aquí ni pa'l carajo Podía haber ido a Noel Y tampoco iban a llegar Todo esto es gracias a ti Un aplauso a nuestro queridísimo Señor Baponi Yo tengo un crucifijo en casa Y quité a Cristo Y puse a Bad Bunny ahí Hay como que muchas imágenes De él bien santificado Como que Cristo, Cristo, pendejo Bad Bunny Él es literalmente la nueva religión Sí, sí, sí Él sí se presenta Cuando estamos en momentos difíciles Yo pienso que Todo ese show Toda esta cosa Que vinieron esta gente pa'cá Estuvo bien cabrón De verdad La gente en Puerto Rico Los fans la pasaron cabrón Puerto Rico tuvo Que salieran todos los otros Estos también puertorriqueños Sí, eso estuvo cabrón Yo presentía que iba a ser uno A lo mejor Pero cabrón Yo estaba hablando los otros días Con el Corilla Que hacemos los open mic Y estaban diciendo que Él hizo algo Que no se había hecho En hace años Que era que él unió La IWA Con la WWC Y eso eran Compañías Que estaban en enemistad Y yo no sabía Cuando me lo dijeron Yo dije Diablo, es verdad cabrón Sí, sí Él logró ahí Un par de cosas Es que no Es que cabrón Bad Bunny Yo estoy seguro Que lo único que hizo Mira Sabio ¿Tú quieres estar conmigo? Sabio, ¿qué va a decir? No, le va a decir que no Carlos, ¿quieren estar conmigo? ¿Qué va a decir Carlos? Cabrón Le van a decir que sí No importa que estén enemistados Y él hace Tú sabes que él tiene tanto pull Que él hace lo que él quiere Porque ahora mismo Ese cabrón Yo estoy seguro Que cuando a él le hicieron El acercamiento Que él lo dice también La primera vez Que le hicieron El acercamiento Para algo que tenía que ver Con WWE Era para presentar Y él dijo No, yo quiero luchar Claro, claro Y cuando estos cabrón Dicen Cabrón, ¿tú estás seguro? Porque nosotros Nosotros no te podemos Poner a practicar Y qué sé yo Pero tú vas a aguantar esto Y dos años adelante Lo ves que lo están Descabronando En una mesa Y a veces que lo coyeron Lo tiraron contra la mesa Estuvo cabrón Para mí Lo más hijo de puta Cuando él salió Fue que Hace Hace dos años Que fue cuando Él salió Hizo su in-ring debut Él sale con la canción De Booker T Y pues, está bien Es de esperarse Con la canción De un tipo de WWE En el video sale Pues, cabrón Yo dije, coño Hubiera estado más cabrón Que ese cabrón saliera Con la de chambea Porque tiene más torque Y lo hizo Cabrón Cuando ese hijo de puta Sale Que se escucha El pa-pa-pa-pa-pa Claro, seguro que sí Me escuchó Me escuchó El cabrón me escuchó Yo no vi Yo vi cositas así Del evento Cuando estaba pasando el evento Y yo estaba emocionado Y todo Viéndolo así Por los stories Y milas de ustedes Yo viéndolo Y yo estaba como que Ya lo mano Que cosa más cabrona De verdad Yo no soy fan Que yo siendo fan ahí Hubiese estado ahí Llorando Cada persona Cada vez que decía Salía alguien Y una gritadería Que A ti se te olvida Hasta como que uno dice Mira, ok Como esta pelea Pues no es la que yo vengo Como que tal A ver Pues voy a guardar La energía aquí Y a ti se te olvida Y tú empiezas a gritar Y todas las peleas Toda la gente Son muy lejos Todos son excelentes Y que Tuvo tan cabrón Que el público de aquí Fue tan hijo de puta Que Los mismos talentos Están diciendo Que ahora pa'lante Ellos quieren que Backlash Sea aquí en Puerto Rico Eso estaría Estaría cabrón Yo estaba viendo Videos así en YouTube De lo que pasó Y mismos gringos Estaban poniendo como que El público de Puerto Rico Public Is the best Después fueron a Florida Y la gente estaba Como comentando Diablo Esa gente de Florida Que porquería No grita No se escucha Es que son los puertorriqueños Que se fueron Ellos trataron Ellos trataron De imitar Los chants de aquí El Juá Eso es de nosotros Cabrón Eso no es de ninguna Otra parte Eso es de nosotros Y punto Eso es de juegos De pelota Juá Juá Jiqui 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 Juá Eso es de nosotros Nada más Eso no es de ninguna parte Y es la sincronización Que todo el mundo sabe Cuando es Como que tú lo puedes cargar Y dejarlo cargado Hasta que te salgan los cojones Y cuando tú vayas Ahí es que todo el mundo Lo dispara Cuando alguien se sentaba En el asiento De canto Todo el mundo sabe Juá Pero tú Los juegos de pelota Cuando se trepa el borracho Encima del dogado Y se quita la camisa Cabrón Ahí es que se prende Esa pendeja Y empieza Juá 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 Y siempre hay uno Cabrón Siempre hay uno Que es Ese tipo Está también En los eventos De lucha libre Local de aquí A mí me gustó Lo que pasó Obviamente estuvo cabrón Pero los eventos locales De aquí Eso es otra cosa Aquí la gente El público Grita El otro día Me estaba hablando De un pana Me estaba contando Que fue un evento Así de lucha libre En un campo allá Y estuvo bien cabrón Que la última pelea El que iba a pelear Salió de su casa Que estaba al lado de la cancha Estaban pidiendo El patio de la cancha Y salió Y estaba todo el mundo Y que se dieron Bien duro Sangre Y todo bien cabrón Sí Esa gente se palomea Se palomea Es que se palomea Es que cuando Tú estás borracho No importa El dolor no se siente No Sancho Y eso es Cómo sacarte el sudor Y ya Uy uy Se hacen como que Con tajitos así Sí Y la mierda es que Cuando se las guardan Ahí debajo de la Que tú estás luchando Con eso A veces en la boca También Eso es un cantito Un cantito nomás Las pastillitas de la boca Esas son El otro día Tenía una Y no son bien difíciles De romper Las de sangre en la boca Sí Son difíciles A veces tú ves que les dan Y ellos se quedan Un rato ahí Y tú los ves mascando Cabrón Mastica duro Y huevaputa Pero la WWE Casi ya no hay sangre Ellos no Ellos tratan de que no Ellos le dicen hasta Ellos ni le dicen sangre Ellos dicen Ah, no coloring Como de coloreal Cero color Ah, ok, ok Ellos no le dicen Ya con sangre Quizás Por cuestión de De edades Quizás con sangre Ya se vuelve R o algo así Sí, sí Hay que decirselo A Brock Lesnar Claro No, no Eso Yo me acuerdo que Cuando Brock Lesnar Se rompió Como que se jodió Como que parara Que se puede decir Que casi paran Supuestamente Ellos ahora Después del evento Empezaron a decir Que no Que eso estaba planeado Que él se cortara Cabrón El toallón que le tiraron Eso era un toallón De playa Cabrón Ah, para que se limpiara Sí, no era como Que de tirarle la toalla Para que se rinda No, era un toallón De playa Para que sécate la cara Cabrón Sí, es que la cabeza También cuando Tú te das un cantazo En la cabeza Sangra bien rápido Sangra bien rápido Y un montón ¿En la qué? ¿En la qué? En la cabeza En la cabeza Estamos con eso Sí, estamos televisión Puerto Riqueña Papi Estamos en Puerto Rico Pero está cabrón Bendito Como restrayaron A Bas Bonitoso Él aguantó Cantazos Él la dio La dio La dio por aquí Gracias, gracias A Bas Bonitoso Por traer eso Si Bas Bonitoso Si Bas Bonitoso La lucha ¿Tú crees que Anuel Traiga la UFC? Cabrón Estaría super cool Que la Porque Anuel Se promociona En la UFC Bien cabrón Y aquí hay arena Hay arena El Choli Ya comprobado Se llena Esta gente Hace años atrás La UFC Quería poner un UFC Institute Aquí en Puerto Rico Y no Nunca Bueno, fue antes De la pandemia Y toda esa cosa No sé si después De todo eso Los planes cambiaron Pero ellos querían Poner un UFC Institute Y le iban a dar Clases A De De pelea Y toda esta cuestión A Hasta Creo que hasta Los 18 19 años Gratis A Así que se sacan Prospectos Esa es la cosa Y Puerto Rico Puerto Rico De verdad Puerto Rico De los lugares Más cabrones Que hay en boxeo En el mundo Aquí pelean Aquí pelean De por sí Por un momento Estuvieron un par de gente De estos Kriptonitas Que vinieron para acá Y estos gringos De la ley 22 Vinieron unos Que son de los mejores En Jiu Jitsu Estuvieron entrenando acá Viviendo aquí en Puerto Rico Creo que se mudaron Pero habían de los De la gente más cabrón En Jiu Jitsu Estaban viviendo aquí En Puerto Rico Puerto Rico Tiene Tiene buenos peleadores De cualquier tipo De arte De verdad Hubo un momento Que teníamos un montón De campeones De boxeo puertorriqueños Que estaban activos Pero mira Ahora mismo Ahora mismo En la lucha libre De la gente que vienen De afuera Que no son luchadores ¿Cuáles son los más cabrones? La gente que viene de afuera Que no son luchadores Que no son luchadores ¿Cuáles son los más cabrones? Badoni Puerto Riqueño ¿Y cuál es el otro? Logan Paul Dos puertorriqueños De dorado Puerto Rico Dos puertorriqueños Dos puertorriqueños Porque estaba viendo A gente poniendo comentarios De Ya lo Logan Paul También es el mejor Como acá ¿Viste? Y son dos celebridades Que han llegado A joder Estaría bueno Como que un feud Entre Bad Bunny Y Logan Paul ¿Verdad? Y lo hay en la vida real Así que está Sí, sí Eso podría pasar De verdad Si eso pasa Para el próximo backlash Este que venga Y sea Bad Bunny contra Sí, pero tienen que tener La otra lucha Que sea una lucha De pareja Ya Exacto Para que tengan A Que Bad Bunny tenga Quizás a veces Se reúne con este mismo Que me dio ahora Sí, con Prince Como que Bad Bunny le diga Tú no eres puertorriqueño Y tú sabes que Estos timelines siempre arreglan Por ejemplo El estándar de una Prendida Bad Bunny Logan Paul Y el otro Que esté con él Y el otro 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 Yo soy puertorriqueño No me voy a hablar Al mismo de Vega Baja No me voy a hablar A mi vecino Cabrón Yo estoy emocionado A ver Ahí hay chavos Y lo sorpresivo De que entre Demian A defenderlo Es que uno no sabe Como que Diablo le viene a dar También Y le empieza a dar A los otros El final de eso Va a ser ellos Mirándose así Y después se abrazan Y se maman el bicho Ahí No puede haber sangre Ni leche Esa la tienes que ver En picos Eso sería un buen Tv Lo toco Logan Paul Contra Damien Priest Y Bad Bunny Pero antes Era fuerte ¿Cuál es el luchador Más racista? El mismo Dueño Vince McMahon Yo estaba viendo El mismo dueño Sí Yo estaba viendo Un video Los otros días El más más racista Más charran El presidente Paul Hogan Y ahora se unieron Con UFC Ellos se unieron Esta gente Compró UFC Y ahora tienen Los dos presidentes Más racistas Y más charranes Que cabrón Si hay un segmento Que sale McMahon En medio del ring Y hay un cojón De gente rodeando El ring Y él dice Ah Todos los que no sean Caucasians Tienen que irse Y todo el mundo Como que todos Todos los negros Están como que Cabrón En serio Y él Yo no hago las reglas No cabrón No Es que a los gringos Les encantan los racistas Mira Donald Trump Fue presidente De Estados Unidos Y Donald Trump Fue el luchador Y Donald Trump También Estuvo también En una lucha De cabelleras Era de cabelleras El que perdiera Si tenían un luchador Cada uno Y el luchador Que perdiera Pues el que estaba Representando Tenía que afeitarse Ah porque era El Trump contra Batman Exacto Vince McMahon Versus Donald Trump Pues quien era El hombre más poderoso Cuál era más racista Esa Cuál construye Exacto Cuál construye Ese muro más rápido Yo creo que lo hubiese Metido al muro Ay bendito Él hubiese ido Porque él por lo menos Él parece que Una persona que puede Construir algo Sí, sí Él lo hubiera hecho Con las dos malas Es como de que Él hubiera contratado A los mexicanos Que hicieran su Prepared Porque los mexicanos Con gusto Los harían Y de ahí sacan Un story line Rápido Rápido Cabrón Que si quieren meter Que sea rey misterio Hacerle al muro Y no Que si yo no quiero Y hacen un story line A las millas Rápido Quizás voy a cambiar Esto el tema Porque está bueno Pero el que no tiene El que no tiene gente Para construir Es Disanti Ah Disanti ¿Tú no viste Lo que pasó En Florida? Es que Él se pasa Mandando a la gente Para afuera Los latinos Pues los votó A todos Y no hay gente No has visto No has visto los videos De las construcciones vacías Sin nadie Trabajando Ajá Porque hizo una ley Ahí de que se tienen Que ir los que no tienen Los documentos al día Y se fue todo el mundo Para el carajo Ah pues me voy Para el carajo Se fueron a otro estado Ajá Y video Ahora Carolina del norte Carolina del sur Está súper cabrón Hay trabajadores Hay trabajadores Es que el de Sandy Creí yo Que todos los bóricos Se iban a quedar Y eran los empleados Ningún bórico Va a tomar su trabajo Por favor Los bóricos No van para allá construir Estaba viendo No sé si leí bien Lo que estaba pasando Pero que Ni trabajar Ni trabajar Exacto Si aquí viven Con 160 pesos De cupones Imagínate ya con 400 Nacho Estaba viendo Que el que Que ahora ¿Sabe que a Donald Trump Lo acusaron De violar a alguien Y como que Lo arrestaron Y todo Tiene que pagar 5 millones de dólares Como que Salió culpable ¿Verdad? Salió culpable Salió culpable Lo que Me suena raro Es que El jurado Tomó la conclusión De que lo que Ella dijo de él Todo Fue verdad Excepto Que la violación La violación Sí, sí, sí O sea que O sea que Porque como tal Era un caso De defamación O sea Están diciendo Que ella dijo La pura verdad Pero no la violó Esa es la más importante Él la agarró Por la chocha Pero no le metió el bicho Entonces fue Qué máquina Los dos Vi una entrevista Diciendo como que Usted dijo Que no Que usted jamás Se lo metería A esta señora Algo así Están hablando Del juicio De este estilo Diciendo Yo no conozco Esa tipa Esa tipa No es mi tipo Eso mismo Yo no se lo metería Esa tipa Yo no soy un puerco Y después le preguntan Miren ¿Y de verdad Usted dijo esto? Sí, sí Yo los amaba Grabándolo así en cámara Sosteniéndolo Sosteniéndolo Le preguntaron De agarrar por la chocha Y él decía Pues sí, sí Ese cabrón es Gil El testimonio De una de las víctimas No estaba seguro Si fue violación Porque el bicho Lo tiene tan pequeño De que ni se sentía Era como que un pulgar Él está pagando Millones de dólares Para que no salga Una foto de su bicho Para que no salga Un dick pic Porque si sale Una foto de un dick pic De él Se jodió Rusia ataca A Estados Unidos Putin va a decir Yo lo tengo Más grande Cabrón Y el otro El coreano Asiático Va a decir Yo lo tengo Más grande Que este cabrón Dale el botonazo Le mando una bomba Con una foto Del bicho Así puesta En la punta En la punta O sea que la única razón De que ningún país Lo está bombardeando Es porque creen Que Donald Trump Lo tiene grande Sí Bueno es que todas las guerras Han sido por el tamaño De los bichos Todas las guerras Han sido por eso Fíjate por lo menos Tuvimos a Obama Cuando Obama estuvo Esto estaba tranquilo Esto todo lo ha pasado Esto estaba pasando Todo super bien Cabrón Ocho años tranquilos Cabrón Todo el mundo sabía Sabemos quién es el que Tiene mucho más grande Es el y par de tipos En África Ya metió El hecho de que Le metió más años Le metió más años Ocho años El hecho de que Que es el máximo Que no puede dar Estaba viendo que Con esto de Trump Que salió con esto De la acusación Esta que era verdad Sus ratings Parecen en contra De Disantis Que ellos están Parece que están Disantis se va a tirar Como que ahora Subió Ahora Donald Trump Está más arriba Como Donald Trump Se le es culpable De que vio la nación Y la gente está como Que ese es mi presidente Ese es el que yo Voy Ese Él subió En los ratings Como que Disantis está atrás Tiene que Tiene que hacer Es que la gente Quiere un presidente De que No acepta Ningún no Disantis ahora Tiene que votar Los judíos No y exacto No tiene empleados Para acosar ahora El cabrón No tiene empleados El cabrón Mi presidente No acepta Los no Uno como respuesta Jamás Que campaña Una campaña Súper progresiva Soy tu presidente Vamos a hacerle jingles Vamos a hacerle jingles Ahí va Si ves al presidente Caminando por ahí Dile que sí Dile que sí Si ves al presidente Caminando por ahí Dile que sí Dile que sí Él está haciendo El bien Por eso Tú siempre Tienes que estar Con él Si él te pide Agarrarte Algo Tú le dices Sí señor Por favor Si ves al presidente Caminando por ahí Dile que sí Dile que sí Si ves al presidente Caminando por ahí Dile que sí Dile que sí Dale presidente Agarra lo que quieras Yo no te voy a dar un no Por respuesta Sí, sí Agarra por ahí Pero no me bote Diciendo que no tengo Mis papeles al día Dile que sí Dile que sí Si ves al presidente Caminando por ahí Dile que sí Dile que sí Si ves al presidente Caminando por ahí Dile que sí Dile que sí Si ves al presidente Si ves al presidente Por ahí Y te tira una guiña Tú le dices Vente papi, baja Pero papi, mira, baja Pa' acá Porque el tipo Porque el tipo Tiene el pipí Chiquito Pero es Bien bonito Tiene el pipí Bien chiquito Pero también Es bien bonito Si ves al presidente Caminando por ahí Dile que sí Dile que sí Si ves al presidente Caminando por ahí Dile que sí Dile que sí Él solo te quiere ayudar Muchos fondos Muchos fondos Él te va a dar Si solo tú Te dejas tocar De seguro No te va a ir mal Si ves al presidente Por ahí Dile que sí Dile que sí Si ves al presidente Caminando por ahí Dile que sí Dile que sí Oye, presidente Cógeme el fondo Oye, presidente Cógeme el fondo Oye, Mr. Presidente Cógeme el fondo Ay, ya Cógeme el fondo Ve el presidente Por ahí Dile que sí Dile que sí Si ves al presidente Caminando por ahí Dile que sí Dile que sí Agárralos por la chocha Agárralos por el pipí Por el pipí Agárralos por la chocha Por la chocha Agárralos por el pipí Si ves al presidente Caminando por ahí Dile que sí Dile que sí Si ves al presidente Caminando por ahí Dile que sí 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 Pero ten cuidado Está agrandado Te va a dejar rajado Así que ten cuidado Mejor llévate a Donald Trump Mejor llévate a Donald Trump El presidente Caminando por ahí Dile que sí Dile que sí Dile que sí Si ves al presidente Caminando por ahí Dile que sí Dile que sí Un presidente no acepta un no como respuesta Así que votemos por nuestro presidente Pon un sí Debajo de su cara Sí, mister presidente Ese el presidente ahí agarrando Es el presidente ahí agarrando Agarra, agarra Prezi Agarra Agarra Prezi Agarra Agarra Prezi Agarra Agarra presi Agarra presi Agarra Agarra presi Grab them by the pussy Así le agarra a los botos Estados Unidos esta cabrón Hay mucha gente bruta Cmente bruda Hay en Estados Unidos ¿Verdad? Tú sabes que yo estaba Una vez en un sitio Con Waffle House Con Gracie Con un sobrino y la mesera nos escuchó que estábamos hablando español y cuando ella llega le hablamos inglés y se va y seguimos hablando español y nos dice ah, ¿de dónde ustedes son que pueden cambiar el idioma así tan fácil? decimos, somos de Puerto Rico y nos dice y llegaron desde allá guiando sí, que ellos no saben ni dónde puñeta está PR son brutos con cojones son bien brutos son bien brutos y ahora mismo hay un tipo que está regado por todos lados está viral de que fue a alquilar un carro en Estados Unidos y por entregar la licencia de Puerto Rico le dieron no porque no tenía green card a mí me hacían eso cada rato todo el tiempo yo fui a buscar trabajo en New Jersey en un sitio que se llamaba el Puerto Rican Action Board que deben saber de Puerto Rico que por lo menos coño y fui allá diciendo mira yo soy puertorriqueño estoy buscando trabajo yo tengo un grado universitario en estudios puertorriqueños y el que me estaba entrevistando me dijo ¿tú tienes papeles después de acá? me cago en cabrón yo estaba pensando ¿pero cómo se llama esto? ¿esto se llama el dominican? ajá de esto vamos a los Dios mío es que son brutos son es que no saben no saben la gente no sabe no saben no pero es que la educación gringa igual que la educación en Puerto Rico hay muchas cosas que no nos dijeron que nos escondieron y que no nos educaron exacto yo sin cojones le tiene Puerto Rico si los que saben no se le educó no se le educó de esto tampoco pero saben si le enseñan de Puerto Rico tienen que enseñarle lo que pasó porque es que Puerto Rico es parte de ellos porque Guam también es parte de ellos que pasa con Hawaii nada de eso le van a enseñar ahora mismo ahora mismo quieren enseñar algunas cosas de la historia que quieren enseñar de Black History y no quieren enseñarlo en las escuelas porque ya no no podemos decir que somos unos racistas mucha gente woke eso no se puede enseñar no se puede enseñar la historia no se puede enseñar como si uno no supiera tampoco pero pues pero que hay mucha gente que no sabe igual hay mucha gente que no sabe nuestra propia escuela no nos enseña un carajo uno no sabe un carajo de historia de Puerto Rico hay un montón de cosas de Puerto Rico que nosotros estamos ahí como que sin saber un carajo de carajo llegó Colón y le dimos frutas cuando llegó así ay que lindo Colón ven es como es como de que la historia fue como que llegó Colón hicimos revolución perdimos hicimos otra revolución perdimos anyway somos de Estados Unidos y estas son las ramas del gobierno y eso es todo y porque no pudieron y porque no pudieron agarrar a la Cuba porque si hubieran agarrado a Cuba también bueno la idea era agarrar a Cuba Puerto Rico fue como que pues esto es lo que hay pues vamos a quedarnos con esto entonces pero la idea la idea era quedarse con Cuba a cumplir bueno no podemos tener el cigarro así que tenemos filis los filis de aquí son dominicanos fíjate exacto exacto hay una contra fábrica pero los filis son bien malos el café que te pueden escupir como los ancestros yo fumaba yo fumaba un montón de eso y por la mañana yo era negro y lo que yo escupía era daba miedo en verdad déjame educar un poco a la gente por favor voy a educar un poquito a la gente tú estudiaste esto por favor damos un resumen de la historia de Puerto Rico lo que les voy a decir es que estando pero está todos los jueves en punto fijo yeah todos los jueves estando pero en punto fijo vayan para allá en un show de estando en el mejor lugar para ver el estando show bien cabrones de estando ¿cuándo es eso titito? todos los jueves ¿y este jueves están allí? este jueves hay sí sí y el de más arriba y el de más arriba y el de más arriba también están todos los jueves los jueves nada más los jueves sí sí va a haber otro show por la isla por la isla vienen por ahí ya mismo ya mismo vamos a estar en quebradilla y vamos y vamos pa' Miami ya están los boletos por ahí se están vendiendo los boletos ya está la gente comprando los boletos así que los puertorriqueños que no son borricos no vayan todos para allá vean puertorriqueños de verdad aquí en Miami y vamos a estar en par de sitios vamos a estar en San 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 Y en Miami, y puede ser que se abran otras funciones por ahí en Orlando y eso, así que estén pendientes, gente. Sí, porque falta, falta, que pueden abrirse más fechas de sorpresa. En agosto, en agosto. Y tienen tiempo para comprar las taquillas, que no hay excusa. Bueno, realmente yo diría que no tienen tanto tiempo para comprar las taquillas, porque si se van, se jodieron. Sí, sí, no, exacto, exacto. No es que se coman la mierda. Sí, de verdad, deben comprarlas ahora porque estoy seguro. Es estandoperos chisteando. Es estandoperos chisteando que vamos, va, va, va. A los estandoperos, Erick Bonilla, Titito, yo, Cristina, Ernesto, Ernesto, y Ernesto Rolón. Y Ángel González. Ángel González, vamos para allá, sí, sí, sí. Sí, vamos para allá. Vamos a tener un show tremendo que le vamos a llevar para allá al Corillo de Florida, que estamos locos por llevarle ya 100 años, ya que estamos locos por hacer esto. Sí, 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 ya hemos ido antes también, pero esta vez vamos, vamos. Bueno, vamos con toda la fuerza. Todos los años nosotros vamos a ir para allá, así que si esto se da bien, puede ser que volvamos este mismo año después, ¿quién sabe o no? A final, eso puede pasar, eso puede pasar, sí. Así que vamos para allá, súper contentos y bompeados de ir para allá. Y gracias a todos los que se pasan escribiéndonos, cuando vienen para acá, que esto es decir lo otro, ¿verdad? A veces es mejor medio don que me estén como que ajorando de ¿cuándo vas a hacer esto aquí? Pero de verdad nos bompeamos. No, pero sí, 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 nosotros estamos locos por ir para allá. Nosotros iríamos más veces si tuviéramos la oportunidad de hacerlo. No, pero cada vez van más veces. Sí, 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 es más. Todos los años vivimos. Hay gente que nos dice como que, ah, mire, cuando vamos para Florida, nos dicen, pero ¿cuándo vamos para, yo no sé, para un sitio? Porque vamos a Miami y a San Pío, por lo menos traten de llegar de ese sitio. Sí, sí. Como que es que es puertorriqueño y ya ustedes cogerán un avión. ¿Quiere que paguemos a la casa a hacerle eso? Ajá. Ya ustedes cogerán un avión. Si pudiéramos, si alguien nos dice, mira, vayan para casa a hacernos un show aquí, que tengo aquí una marcha vecina. No es como que no lo hemos hecho antes. Sí, sí. Que sí, sí, así mismo es, sí, sí. Sí, sí, cabrón. Bueno, nosotros hicimos un calzoncillo MCNA en Casa de Maicia. Allí mismo, ¿verdad? Que estuvo súper cabrón, que estuvo joya y estuvo Mark. En Texas con un frijo de puta en el patio de Maicia, en calzoncillo. En calzoncillo, cabrón. Si quieren ver una pálida a Mark, pasan una pálida cabrón. Estuvo cabrón, estuvo cabrón. Estuvo bien, bueno, sí, sí, sí. Y van para los parques, van para los parques. No sé, fíjate, pero allá no tengo... Fíjate, nosotros vamos en la de trabajo. Vamos a trabajar y como vamos también con tight de tiempo, vamos cortito de tiempo. Sí, porque vi que como que tienen un show, descansan un día y el otro día tienen un show. Y ese día es para viajar, no podemos usarlo para viajar. Y si conseguimos un show ese día, ese día es para viajar. Sí, 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 sí. Vamos a trabajar, vamos a trabajar, sí, sí, sí. Cero parque. No, no, pero el parque que vamos a tener es una pistola. Eso llegando. Vamos a llegar allá y nos vamos a comprar una pistola, porque en Florida puede entrar cualquiera con pistola. Y si esto es Wild Wild West, nosotros nos vamos a Wild Wild West, le vamos a dar esa pistola a Cristina. Que en verdad, ningún estandopero debe tener un arma de fuego, ninguno. Eri no debe tener arma de fuego, yo no debo tener arma de fuego, Cristina tampoco, ni Ernesto tampoco, ni Papo Pistola tampoco. Lo único es que Cristina es la mejor puntería que tiene. Que si hay que meterle un tiro a alguien, pues que tenga la pistola a ella. Pero ninguno de nosotros debería tener una pistola. Eso es para que vean que vamos a comprar la pistola sin que nos deban vender una pistola. Y como quieras, de Santino no nos va a dejar. ¿Qué, qué? De Santino no nos van a dejar. No, no, compran la pistola. Las pistolas te las venden bien fácil. ¿A los puertorriqueños? Seguro que sí. Nosotros llegamos allá a un panadero y lo primero que nos dice es... ¿Vas a comprar? ¿Vas a comprar una pistola? Mira, yo voy con mi licencia, cabrón, y les compro la pistola a ustedes ahora mismo. Cabrón, en vez de decirle, van a comprar pasta y todo, él se está preocupando. No, no, es que nos estábamos vendiendo pasta. Eso es parte de lo que estaba pasando. No quería chotearlo, pero esa es la parte, pero... Él nos estaba vendiendo pasta y el paso nos dice, van a comprar pistolas, perdón. Vamos a comprar una pistola, perdón. Pero si esto es un must. Comprarla para dejársela. De verdad, es que lo gracioso de eso es que fue tan seria la cosa. No fue algo ni gracioso, cabrón. Fue algo de, miren ustedes, van a comprar pistolas, ¿verdad? Cuando están aquí. Y ustedes van a andar por ahí, desarmados. Vamos a Walmart ahora y la compramos. Nosotros nos reímos y como, cabrón, no. Nosotros no vamos a comprar pistolas. Y dice, no, de verdad, yo te doy una carta de mi casa. Y tú vas con esa carta y vas a ir a comprar la pistola. ¿Cómo tú no vas a comprar una pistola estando en Florida? Y yo, cabrón, no. ¿Qué no quiero? ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa para comprar? Así que vamos para allá. Porque hay que estar tan preparados. Vamos a estar con esa pistola por todos lados, por ahí. Pero de verdad, nos hacía falta una pistola, es verdad. Sí, 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 sí. Un par de momentos. En Texas hacía falta pistola también. En Texas mucho más, mucho más. En Texas fuimos a un campo de tiro, a tirar tiros. Y Titito va con una licencia vencida. Ay, no. De Puerto Rico. Pero. Nosotros, nosotros. Un poco nos deportamos. Esto es para tiempo de pandemia. Sí, el más gringo, el más gringo que se ve, el más gringo que se ve. Esto es para tiempo de pandemia. Y nosotros somos los únicos cabrones que entramos a este lugar de tiro con mascarilla. Al momento que entramos están estos gordos así, con barbas gringos. Texano. Regnes de Texas. Y empiezan a chequear sus armas. Y a chambonear, cabrón, así mirándonos mal. Sí, sí. Y limpiándonos. Sí, cabrón. Sí, como cuando Blade entra para la discoteca vampiro, que lo están mirando todo red y así. Así mismo de racista se sentía. Es fascinante de que a ellos le encojonan si tú te pones una máscara a tu privacidad. O sea, que no es ni para me dar un mensaje. No es que tú seas equivocado. No, es el hecho de que tú te pones máscara y punto. Puedes hablar más cerca del micrófono. No, y que eso es un giveaway. Porque esa gente, ninguno de ellos no usa máscaras. O ellos te ven con la mascarilla y ellos te dicen, estos cabrones no son de aquí. No, es que, chacho, yo no, cabrón, aunque estómese sin mascarilla allí, ellos sabían que no éramos de ahí. Entramos nosotros, que estamos Cristina, Eric y yo entramos. Imagínate, que van a, ellos, esta gente no es de aquí. No, no es de aquí, no es de aquí, no es de aquí. Y después Titito le sacó una licencia vencida y era como que. De Puerto Rico. Ay, cabrón, y qué pasó, qué pasó ahí. A la patada dijo, no, tú no puedes hacer esto. Y quédate ahí. No, Titito le dijo, muchas gracias. Así haciéndola así. Sí, sí, sí. Y se sentó así tranquilo. ¡Estoy en japonés! Yo dije, yo soy japonés, yo soy japonés. Aquí, aquí, aquí soy japonés. Aquí, aquí, aquí. Fue un sustito, de verdad. Sí, 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 en verdad. Pero ustedes, ustedes dispararon, Cristina fue la mejor que disparó, fíjate. Disparamos, metimos ahí a... Estuvo divertido, estuvo divertido en Texas. ¿Una cancioncita para el tour? Vamos a hacer una cancioncita para el tour. Pero ya nos vamos, yo creo que nos vamos ya. ¿Verdad? ¿Cómo? Ya. 59 minutos. Ah, pues dale, dale, dale. Sí, sí, ya nos fuimos, ya nos fuimos, gente. Gracias por estar aquí. El público que está aquí, no sé, me lo veo para la gente por ahí. Muchas gracias. ¡Oh, baby! De verdad. Extremadamente agradecido. Y, de verdad, yo siempre digo estas cosas de que me siento afortunado de poder hacer estas cosas. Y, de verdad, es realidad. Me siento extremadamente afortunado de poder hacer esto aquí con mis compañeros, con ustedes. De verdad, súper agradecidos siempre, estando peros, súper agradecidos de que la gente vaya a los shows. Agradecidos de que vayan aquí a López Mayer, Río Piedras, aquí frente a los astronautas. Todos los lunes, sí. El de aquí, todas las otras cosas que están pasando, de verdad, yo siento que estamos bendecidos. Sí, bien cabrón. Estamos bendecidos por ese Dios que nos trajo el colonialismo. Sí. De verdad, gracias. Y las enfermedades venerias. Y también los mimes llegaron para ver el show y este. ¿Llegaron qué? Los mimes. Los mimes por las lucecitas. Hay mimes, hay mimes. Ah, sí, sí, sí. Los mimes y su familia. Ah, los bichos, tú dices, los bichos. Sí, sí. Mami, mami, mami. Mami. Mami, mami, mami. Mami. Mami, mami, mami. Mami. Mami, mami, mami. Mami. Mami, te voy a decir una cosa a ti. Mami, yo te quiero que vengas para aquí. Mami, a escucharle esto espectacular. Mami, se llama Carl Sonsillo Music Night. Mami, mami, mami. 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 Mami, mami, mami. Mami, mami. Mami, mami, mami. Mami, mami. Mami, mami, mami. Mami, mami. Carl Sonsillo Music Night se está acabando. Pero aquí pasamos un buen rato. Improvisamos canciones. Improvisamos canciones en Carl Sonsillo. Hablamos un ratito bien cabrón. Se me están pegando los bichos encima. ¿A dónde? Siento que estoy en un cruising por allá abajo. Se me están pegando los bichos encima. Ay, Dios mío. Qué cosa linda. Mami, mami, mami. Oye, baby. Hablando de bichos. Mami, mami, mami. Te iba a decir algo, ¿verdad? Mami, mami, mami. No sé, tengo uno aquí. ¿Qué vamos a hacer? Mami, mami, mami. Ah, que tú también tienes uno. Qué cool. Mami, mami, mami. Mami, mami. Mami, mami, mami. Mami, mami. Mami, mami, mami. Mami, mami. Mami, mami. Mami, en verdad no son los ojos rojos. Es que tengo alergia, ma. Mami. ¿Me puedes dar 20 pesos pa' gasolina? Es pa' gasolina. Te lo prometo que es pa' gasolina. Es que el recibo se me perdió. Yo el recibo lo bote, ma. No me jodas más, ma. Pa' gasolina. Es alergia, ma. Mami, mami. Mami, mami, mami. Mami, mami. Mami, mami, mami. Mami, mami. Mira, nene, tienes ahí 5 pesos. Es pa' gasolina también. Es que con 5 pesitos llegaron al tanque. De verdad, nene. Si me lo presta, ¿verdad? Porque estoy de atrás. Mami, mami, mami. Mami. Yo te lo estoy agarrando ahí. Mami, mami, mami. Bueno, te lo puedo cobrar. Mami, mami, mami. Vamos a bajar pa' atrás. Mami, mami, mami. Te veo la semana que viene en Calzoncillo Music Night. Calzoncillo Music Night. Calzoncillo Music Night. Desde el ensayo. Calzoncillo Music Night. Calzoncillo Music Night. Mami, mami, mami. Mami, mami. Mami, mami, mami. Mami, mami, mami. Calzoncillo Music Night.